No seremos los mejores, pero somos diferentes. Este es el estilo de Raúl Palacios Vilca, el socho de oro Alberto Palacios Vilca y sus internacionales superhueses del Lima, Huancayo, Perú. ¡Tú lo has dicho! Porque la calidad no es una casualidad y la experiencia es todo un profesionalismo y con producciones musicales ¡Mercurio! ¿Y dónde está mi padrino Mario Quispe Tobar y Aire Aire por Guari Huancayo? ¿Cómo llora ese tenor? Betito Palacios Vilca, de lo más profundo de tu corazón, llora, llora, saxito de oro. ¿Y ahora qué dices? Eber Toscano y esposa Betty Porta por Guancayo. Carlos Gaspar y Miriam Miguel, el popular Chima Gaspar, por Guaraoyo Huancayo. Esa prosa, baila, 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 Luis Gaspar, el popular Luchito Gaspar, por Guaraoyo, gasta, gasta, gastachón. Y ahora qué dirás, Emilio Rojas Loyola. Seguro pues.